Toro Nelor puro ganaderos, un toro espectacular de las mejores ganaderías del país y les recuerdo ganaderos a todos ustedes que todos los nombres de las ganaderías están al final de los videos así que termínense de ver el video por si están interesados este en particular está ubicado en Brasil, le sirve para la gente que vive en el sur del continente y es de la ganadería RG Nelor